Presente en nuestro país desde el año 2020, la Subaru Evoltis es la camioneta más grande y espaciosa que actualmente produce la marca japonesa. Un vehículo que recibió una importante actualización no solo en diseño sino también en tecnología y seguridad. Este modelo actualmente está disponible en dos versiones ambas con motor boxer 2.4 litros turbo que desarrolla 240 caballos de potencia y 375 newton metro de torque y por supuesto con tracción total simétrica al all wheel drive. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva Subaru Evoltis, una camioneta familiar con tres filas de asientos que tiene la opción de configurarse ya sea para 7 u 8 pasajeros según la versión. Procedente de Estados Unidos, la Evoltis, también conocida como Ascent en otros mercados, es el SUV más grande que actualmente produce la casa japonesa. Un modelo que estéticamente ahora sigue la orientación de los modelos más recientes de Subaru. En el frente de entrada se notan los cambios con una gran parrilla en negro brillante que la atraviesa esta barra cromada donde se encuentra el emblema de Subaru. Además presenta nuevo diseño de los faros que son full led con una luz diurna en forma de L. Abajo el bumper o parachoques también cambió, presenta unas nuevas entradas de aire, el aspecto es mucho más llamativo, el cual se complementa con las luces antiniebla o exploradoras en los costados. Lateralmente no es muy diferente frente a la Evoltis que ya conocíamos, recuerden que esta es una actualización de media vida, aunque presentan nuevo diseño de rines bitono de 20 pulgadas con llantas en medidas 2.45-50 R20 que configuran un despeje con respecto del piso de 22 centímetros. De resto no pueden faltar elementos como las barras de techo, que en este caso son en color negro, son funcionales, aguantan hasta 350 kilos de forma estática, eso quiere decir que yo puedo armar una carpa e irme de aventura o 150 kilos de forma dinámica para llevar equipaje. Además de los espejos montados sobre las puertas, el bisel cromado de las ventanas, lo mismo que las manijas y las partes bajas negras del carro que combinan plástico con textura y un bisel que dan ese toque de elegancia y aventura a este modelo. Atrás, la mayor novedad es el nuevo diseño de los stops en LED en forma de C con esta franja cromada que los une. Continúa el parachoques en negro donde se ubican las dos salidas de escapes circulares que le dan también ese toque deportivo a esta camioneta, además de los respectivos emblemas en cada lado. Para acceder al maletero o el baúl lo podemos hacer desde un botón en el interior del carro, desde la llave o desde este lugar, no cuenta con función de manos libres, pero al interior pues vamos a encontrar un muy buen espacio si usamos las tres filas de asientos, además lo podemos ampliar hasta 1.331 litros, si plegamos las sillas es muy fácil, miren simplemente jalando acá, ahí el espacio crece, incluso si plegamos todas las sillas el espacio crece a 2.435 litros, la verdad es que es gigante. Ahora, también es muy práctico, es un vehículo familiar, cuenta por ejemplo con una toma de 12 voltios, ganchos para sujetar cosas, luz para iluminar esta área y debajo del piso del baúl hay otro espacio donde podemos llevar por ejemplo la sombrilla y el cubre maletero, ¿por qué? porque este se usa cuando no estamos usando la tercera fila de asientos, entonces ponemos el cubre maletero. Debajo se encuentra la llanta repuesto que es muy fácil de desmontar por medio de un seguro que está en este lugar. Ahora, vale la pena mencionar que la Evoltis emplea la misma plataforma modular de su hermana, la Outback, una camioneta que en esta actualización recibió refuerzos en el chasis y mejoras en la suspensión, pero las dimensiones no cambiaron frente a su predecesora. Un modelo que mide 4.998 milímetros de largo, 1.930 milímetros de ancho, 1.819 milímetros de alto, con una distancia entre ejes de 2.890 milímetros y cuenta con la capacidad de remolcar hasta 5.000 libras o sea 2.300 kilos. Además este vehículo de perfil familiar está disponible en dos versiones, la Limited que está configurada para ocho pasajeros y está la Touring que cuenta con sillas tipo capitán en la cual pueden ir hasta siete personas. Un modelo que compite directamente con otras camionetas con tres filas de asientos como la Chevrolet Traverse, Ford Explorer, Mazda CX-90 o Volkswagen Teramont como por mencionar algunos ejemplos. Al interior la nueva Subaru E-Voltys mantiene ese diseño sobrio que caracteriza a los vehículos de la casa japonesa. Por supuesto el cambio más notorio es la nueva pantalla vertical para el centro de entretenimiento, además ahí podemos ver otras funciones del auto que más adelante les voy a mostrar. Por supuesto continúa con esa buena calidad de los plásticos y acabados que son blandos por casi todo el interior del carro con muy buenas texturas que combinan con unas piezas en madera que le dan ese toque de elegancia y lujo a este modelo. En cuanto al volante me gustó el tacto que ofrece, viene forrado en cuero con costuras blancas por supuesto, se puede ajustar en diferentes posiciones, cuenta con levas para hacer los cambios y tienen la función de calefacción desde este lugar. Además trae botones para gestionar el computador de a bordo, la central multimedia o del lado derecho podemos gestionar algunas ayudas a la conducción como por ejemplo el control de crucero con limitador de velocidad y además es adaptativo. Detrás del volante continúa con el clúster de instrumentos tradicional que combina dos medidores análogos o de agujas con una pantalla central para la información del computador de a bordo que es de 6.3 pulgadas, allí podemos ver la información de viaje, el consumo, el promedio, en fin, la temperatura entre otros datos. Pasando a la consola central en la nueva Subaru eVoltys vamos a encontrar la gran novedad como les contaba en un principio y es la nueva pantalla vertical de 11.6 pulgadas de alta definición, la verdad es que los gráficos se ven muy bien, además es muy rápida y cuenta con el sistema Starlink, eso quiere decir que podemos conectar dispositivos de forma inalámbrica por medio de Apple CarPlay, los Android Auto, eso sí tenemos que conectarlos por medio de cable. De entrada se ven muchos gráficos pero una vez te acostumbras a ella es muy fácil de manejar, además cuenta con botones de acceso rápido en la parte lateral, este es el botón de las estacionarias, aquí está el de subir y bajar el volumen, buscar una emisora, desempañar los panorámicos, gestionar la temperatura y en esta misma pantalla se encuentran las funciones para el climatizador automático que es de tres zonas, además cuenta con un sistema de navegación incorporado activado por voz con la tecnología de TomTom y en la parte superior en este lugar se encuentran los sensores para monitorear al conductor, una tecnología avanzada de Subaru que permite ayudar y avisarle al conductor si tiene fatiga, si está distraído, reconoce hasta cinco conductores preregistrados, esto lo hace por medio de alertas acústicas y visuales en la pantalla, además ayuda a ajustar automáticamente la posición del asiento, los retrovisores y el climatizador. Y debajo de la pantalla se encuentra un espacio donde podemos llevar el celular, hay una toma de 12 voltios, aquí se encuentra un pequeño botón para activar la cámara de visión de 360 grados, por supuesto también se activa con la reversa, en este lugar hay tres puertos, un auxiliar, dos USB, uno tipo A y otro tipo C de carga rápida, la palanca de cambios pues que viene forrada en cuero, todo este espacio pues hay una pieza de madera que la verdad se ve muy bonito, dos lugares donde podemos llevar botellas, el freno de parqueo electrónico y el auto hold se activa desde la pantalla y la guantera que sirve de apoyar brazos, la verdad forrada en cuero, miren ahí podemos llevar monedas, documentos, la billetera y este espacio que la verdad es gigante. A todo esto pues se suman unas sillas muy cómodas, realmente uno queda muy bien ubicado para manejar esta gran camioneta, la visual es perfecta en todos los ángulos, ambas sillas delanteras son de ajuste eléctrico y la del conductor tiene memorias, por supuesto vienen forradas en cuero micro perforado porque cuentan con la función de ventilación y calefacción que se activan desde este lugar, ambas sillas delanteras, además cuentan con este ajuste para una mejor posición de las piernas, a esto se suma una guantera en el frente, porta gafas que adicional sirve de espejo panorámico y el espejo retrovisor tiene doble función, se puede usar normalmente o podemos activarlo de forma digital, para eso cuenta con una cámara oculta en el vidrio trasero, todo esto se complementa con la llave inteligente que tiene la función de apertura remota, el botón de encendido, el techo panorámico y corredizo, el sistema de sonido es de marca Harman Kardon con 14 parlantes, suena muy bien, cuenta con cámara de reversa con visión de 360 grados con líneas guía y sensores de parqueo, los espejos son plegables, cuenta con sensor de luz y lluvia y 19 espacios para llevar botellas, además cuenta con la función para amplificar la voz del conductor en la tercera fila de asientos, entre otros elementos de confort, pasando a la segunda fila de asientos, esta versión Touring se caracteriza por ofrecer dos sillas independientes tipo capitán, miren cada silla tiene incluso su apoyador a sus, aquí pues dos personas van a ir supremamente cómodas, la tengo tirada hacia atrás y miren todo el espacio que ofrece en las rodillas, en los pies y en la cabeza, esta es mi posición de manejo, ahora yo puedo correr la silla hacia adelante y quedar también con una muy buena posición para darle más espacio a las personas que van atrás, además cuenta con varios detalles como buen vehículo familiar, como por ejemplo con esta cortina, por supuesto muchos lugares donde poner botellas, ya se los conté anteriormente son 19, miren estos que van aquí en el piso, el piso es prácticamente plano, eso ofrece pues mucho más confort incluso para entrar o salir por este lado, pero ahora le muestro cómo se accede a la tercera fila de asientos, el aire acondicionado es digital independiente para esta segunda fila de asientos, además las dos sillas cuentan con calefacción que se activan desde este lugar, una toma de 120 voltios para conectar computadores, dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C y el techo panorámico va hasta este lugar, la verdad es que el confort en este lugar es impresionante. Y para acceder a la tercera fila de asientos es muy fácil, simplemente con un solo toque, miren, yo puedo correr la silla y accedo fácilmente. Aquí tres personas adultas pues van a ir relativamente cómodas, recuerden que yo puedo regular la posición de las sillas tipo capitán, además me gusta que cuenta con muchos espacios donde poner botellas y dos puertos USB, además los cinturones son de tres puntos en todas las plazas. Y pasando a hablar de seguridad, Suaru se caracteriza por ofrecer muy buen equipo en este apartado, así es que la E-Voltys cuenta con siete airbags, frenos ABS con EBD, controles electrónicos de estabilidad y tracción, apoyacabezas delanteros activos, faros de ajuste automático que se adaptan en las curvas, vectorización activa del torque, alerta de punto ciego, detector de objetos en la parte posterior, alerta de tráfico cruzado, frenado automático en reversa y anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños. A esto se suman las ayudas avanzadas a la conducción, que es una versión actualizada de la suite de funciones I-Sight con una cámara monogranangular para brindar un funcionamiento más preciso. Entre las asistencias que incluye este modelo, les puedo mencionar que cuenta con el frenado previo a una colisión, control de crucero adaptativo con función de mantenimiento en el carril, gestión de acelerador previa a la colisión, aviso de arranque del vehículo precedente, advertencia de salida involuntaria del carril y advertencia de vaivén en el carril. Por todo esto recibió el premio Top Safety Pick Plus del IIHS en Estados Unidos. Bajo el capó, esta actualización de la Subaru E-Voltys conserva el conocido motor Boxer de 2.4 litros turboalimentado DOC, el cual desarrolla 260 caballos de potencia a 5.600 revoluciones por minuto y un torque de 375 Nm desde las 2.000 revoluciones por minuto. Y va acoplado a una caja automática Lineartronic CVT con levas de cambio en el volante que simula 8 velocidades. Y como buen Subaru, cuenta con tracción total simétrica al AWD y los modos de manejo X-Mode. Esto hace que el computador controle la transmisión del motor y el sistema de frenos, ayudando a tener una conducción más segura por terrenos difíciles. Ahora les voy a contar algunos detalles de su manejo y desempeño, como siempre. Vamos a ver primero la aceleración, voy a fondo. Ahí ya entró el turbo. La caja lineal. Y ahí ya estamos en los 100 km por hora. La marca no especifica cuánto hace 0 a 100, ni cuánto es la velocidad máxima, pero la verdad pues ofrece una buena respuesta, tal vez un pequeño lag al principio, pero una vez coge el motor y se dispara el turbo, pues la verdad se desempeña muy bien. Realmente pues muy bueno, teniendo en cuenta que es un auto que tiene un perfil pues mucho más familiar, además del peso también y del tamaño. Ahora, el desempeño es muy similar al de la Evoltis anterior. Realmente pues no cambia muchísimo. La caja CVT, pues como pudieron ver, es lineal. Yo puedo hacer los cambios de forma manual para tener una conducción más deportiva o personalizada por medio de las levas. Miren, yo ahí por ejemplo bajo el cambio. Voy en Drive. Y eso pues va a servir muchísimo, sobre todo para hacer sobrepasos en carretera. O si quiero tener una conducción pues ya mucho más personalizada, simplemente deslizo la palanca a caja manual y ahí sí ya debo hacer siempre los cambios en modo manual. Una muy buena respuesta, por cierto. En cuanto a la suspensión, pues no es muy dura ni tampoco muy suave. Realmente es firme y es muy cómoda realmente a la vez, sobre todo para el manejo en ciudad y también cuando salimos fuera del asfalto, porque recuerden que este auto pues también está preparado para la aventura. Un vehículo pues familiar para 7 u 8 pasajeros que podemos salir de aventura perfectamente. De hecho, para eso cuenta con los modos de manejo X-Mode y el famoso sistema de tracción total simétrica al All-Wheel Drive, que la verdad funciona supremamente bien. Ahora, para yo activar los modos de manejo nieve-tierra o nieve profunda y barro, eso solo lo puedo hacer si voy hasta 20 km por hora de velocidad máxima aproximadamente. Y cuando yo activo esos modos de manejo, la verdad es que el desempeño todoterreno es impresionante. La verdad se lo recomiendo para que la prueben en modo off-road. Adicionalmente a eso, pues el volante súper suave, me gustó muchísimo. Y un detalle súper importante que tengan en cuenta es que el ángulo de giro que tiene este carro es impresionante. Podemos dar vuelta muy fácilmente en cualquier parte o podemos poder maniobrar fácilmente en un parqueadero. La verdad, muy buen ángulo de giro. Y con respecto a la insonorización, también mejoró muchísimo. Y también los frenos. La marca asegura que ahora tiene nuevo componente, así que eso asegura una muy buena frenada a la hora de usar los frenos. Y hay otros detalles interesantes en la Voltis. Es que miren, yo puedo activar la cámara cuando voy andando, no solo cuando pongo reversa. Y esto es muy útil, sobre todo cuando estamos haciendo maniobras off-road. Miren que yo puedo ver las llantas de cerca, así no lo puedo pegar a alguna cosa. O también puedo usarla cuando esté en parqueaderos o en sitios muy estrechos. Eso me parece súper clave. Y otro detalle es que cuando yo activo los modos de manejo X-Mode en nieve, tierra o barro, automáticamente se va a activar el control de descenso. Entonces eso hace que yo pueda tener un descenso mucho más controlado y más seguro. Me concentro en el volante y el auto hace absolutamente todo. En general, pues me ha gustado mucho cómo camina de bueno la Subaru E-Voltis con este motor 2.4 litros turbo. Teniendo en cuenta su tamaño y perfil familiar, recuerden que es una SUV que tiene la capacidad de llevar a 7 u 8 pasajeros, según la versión, y que viene muy bien equipada en seguridad gracias a la suite de ayudas avanzadas a la conducción iSight. Además, pues cuenta con muy buena tecnología en conectividad. Me gustó también el confort de marcha. Y es importante resaltar la confiabilidad y calidad que caracterizan a Subaru. Una marca que en nuestro país es representada por Inkscape, antes Praco y Dacol. Una multinacional de gran tradición en la comercialización de autos en todo el mundo. La garantía que tiene este modelo es de 6 años o 200.000 kilómetros. Lo que primero ocurre. En conclusión, ahora la Subaru E-Volti se ve más llamativa y mejoró en varios aspectos. Una camioneta a considerar si lo que buscan es un vehículo familiar para 7 u 8 pasajeros. Un modelo que ofrece un gran desempeño, perfecta para usar en el día a día, salir de viaje e incluso a terrenos off-road, conservando esas típicas características de la casa japonesa. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Subaru E-Voltis? ¿La prefieren con las sillas tipo capitán o con la banca completa? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olvides suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!